El auténtico DJJC Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudas Señor, relájate, que este martín me calmará tanto que me ves Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábrete, no vas conmigo Qué diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente De ahí, por favor, ya te! Lo puedo hacer Lo puede hacer Ya te parece prudente este Qué bonito cuando te veo a mí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Sin tu ser Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual incalentora Me embeleces con tus técnicas Pero si así te vieran censurar en tu cintura A mi tiempo hay sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser Póngalo en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivinaste el crucigrama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres drogación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amárame a tu espaldar Yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser Póngalo en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivinaste el crucigrama Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Custos Salvaje Tú eres Erótica Y de aberración Grupo extra Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Uh, 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 un pez Para abortar y decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti En homenaje a Juan Luis Guerra Grupo extra Chiripa, chiripa, chiripa Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Uh, 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 un pez Para abortar y decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Del presente al pasado Y del pasado al futuro Extra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Haciendo un contrato Mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Te oyen rumores en las calles De que yo estoy ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro por saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia el saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, te amo Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las sueñas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y yo no amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros A lo mejor A lo mejor Ese no fue problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno De pedir perdón Se agotaron Mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme De tu cuerpo Y del aroma Que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Al querer volver Se agotaron Mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo Muy normal Y un error Tal vez Fue tu pretexto Perfecto Para separarte De mí A lo mejor Ese no fue problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos En mí buscabas El placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Es un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el mejor que se escapó de una botella Disfrase de tanto, no más de mis silencios para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mi Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves No me ves, ya me ves, ya me ves Entonces abrázame y vengo con ti Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa ni entramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente Quiero crecer contigo Hoy quiero crecer contigo Que los peinados y sospechan los vecinos No me es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Cada que lleva a pecar hoy por tentación Tú y yo no somos distintos J.O.B. J.O.B. You know I'm too loud El auténtico DJ J.O.B. 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 J.O.B.